Hola, hola traders, ¿qué pasa? ¿Cómo estáis? Soy Pablo Martínez, una de las personas que están detrás de curso-trading.com y este pedazo de canal de YouTube en el que ya somos más de 8000 traders que se conectan todos los días para ver nuestras sesiones de trading en directo de acciones americanas en vivo con cuenta real de 9 de la mañana a 9 y 10 de la mañana a 11 de la mañana a una local de Nueva York ¡Suscríbete, hombre! Y disfruta y aprende porque lo vas a flipar Bienvenidos a este vídeo, a este nuevo vídeo hablando sobre Velas Renko ¡Bien! Como sabéis, nosotros hacemos trading, scalping de acciones americanas con otra plataforma que no tiene nada que ver con esta y aprovecho para deciros que hay un sorteo abierto en el que sorteamos 5 cursos todos los lunes, todas las semanas, sorteamos 5 cursos de trading gratuitos con un plus especial, unos vídeos especiales para este curso y también 5 cuentas demo con data real de la plataforma que yo uso para hacer trading todos los días si queréis participar, lo tenéis fácil porque la participación es gratuita lo podéis hacer durante todo el tiempo que dure esto, van a ser yo espero que meses así que tenéis la información aquí debajo en la descripción del vídeo nosotros hacemos trading de acciones americanas pero desde hace unas semanas sabéis que yo vengo del mundo de la programación hemos lanzado una sección para programar un robot con MetaTrader 4, con MQL4 el lenguaje de programación que trae MetaTrader, lo estamos haciendo juntos yo por las mañanas dejo mi robot y mi escáner abierto en directo cantando cosas importantes que van ocurriendo en el mercado de la sesión europea es decir, horario europeo, pero el robot opera el DAX30 y el escáner canta activos o eventos de sobrecompra, sobreventa, cambio de tendencia de activos dispares como divisas, forex, índices como el DAX30 materias primas como la plata y el oro y algunas criptodivisas como Bitcoin, Ethereum y Litecoin que para mí son las más significativas esto lo tenéis todas las mañanas en directo, así que espero que lo veáis porque es un escáner divertido, sale mi voz, estoy yo ahí diciendo aviso, RSI en M1 en sobrecompra para euro dólar no sé, está bien, ¿vale? bueno, pues en esta sección, todo esto yo lo he hecho con velas renco y de ahí mi interés por las velas renco si no sabéis lo que son las velas renco y por qué son tan usadas os recomiendo que veáis el primer vídeo que hice en el que explico un poco qué son las velas renco y cómo se configuran las velas renco en MetaTrader 4 y 5 yo uso MetaTrader 4 veréis, lo que ocurre es que en MetaTrader 4 no trae por defecto las velas renco que son estas velas que parecen ladrillos son estas que veis aquí en pantalla traen las velas de barras y las velas japonesas por defecto pero no las renco y para poder graficar, para poder mostrar un activo, un gráfico con velas renco tenéis que descargar un plugin y seguir unos pasos que insisto, explico en un vídeo que tenéis aquí debajo ¿vale? dicho esto ahora, ahora, vengo a compartir con vosotros un gran descubrimiento que es cómo simular, cómo hacer backtesting de Expert Advisor o indicadores robot o indicadores con MetaTrader 4 cómo hacer backtesting, es decir, probar un sistema automático como el comportamiento de un sistema automático en el tiempo ¿vale? para ver lo que tú programes o quieras probar cómo se comporta o cómo se hubiera comportado en el tiempo pasado días, semanas, meses o años, como tú quieras esto que yo, esto que estoy compartiendo parece fácil y de hecho, se consigue con algunos programas externos se conseguía pero no se conseguía de una forma tan eficiente y tan sencilla como la que os voy a explicar ahora aún así, esto tiene su mandanga ¿vale? hay que seguir unos pasos y yo los he seguido, los he hecho y ya estoy simulando con velas renco como habéis podido ver en otros vídeos ¿bien? mirad, para esto yo podía haberme instalado una versión limpia de MetaTrader y haber hecho todos los pasos uno a uno pero no tengo tiempo entonces, vamos a seguir el manual ¿vale? vamos a seguir los pasos exactos para poder graficar esto con velas renco y os puedo asegurar que funciona perfectamente y que sale bien ¿vale? si tenéis alguna duda podéis dejar un comentario aquí debajo y yo os ayudaré encantado bien paso uno paso uno para poder hacer backtesting con velas renco tenéis que usar, descargar un programa que es este se llama TIC Data Suite os voy a dejar el enlace aquí debajo este programa permite descargar ficheros históricos de un montón de activos ¿vale? entonces, simplificando el proceso ahora lo vamos a ver paso a paso hay que descargar este programa tiene una versión gratuita de prueba y además os pongo abajo enlaces para que podáis comprar este programa por desgracia de pago lo siento pero la calidad al final pues tiene un precio yo he intentado usar software que no fuera de pago otros plugin otros software de datos para descargarme los datos históricos pero el que mejor funciona con velas renco el único que más funciona a mí es este ¿vale? entonces, os descargáis este programa y simplificando el proceso os descargáis el programa seleccionáis el activo del que os queréis bajar el histórico os lo descargáis lo guardáis en la carpeta de MetaTrader le pasáis un script para transformar ese histórico a TICs de renco y con eso vais a poder hacer backtesting con velas renco y lo mejor con un 99% de calidad de modelado de la simulación una auténtica pasada vais a tener todos los TICs de ese activo en el intervalo de tiempo que vosotros seleccionéis y eso va a permitir cuando hagáis una simulación tener un backtesting con una calidad de modelado del 99% es una pasada es de los mejores software que hay para descargar datos históricos y yo realmente he alucinado ¿vale? os descargáis este programa y ahora vamos a ver directamente como hacer backtesting con velas renco como se configura lo vamos a ver siguiendo un vídeo que ellos mismos tienen en su canal ¿vale? mirad vamos a usar dura 3 minutos va a ser rápido lo voy a comentar con vosotros yo he hecho exactamente esto ¿vale? usar TicTacSuite 2.x ¿vale? para hacer backtesting con velas renco en M en MetaTrader 4 ¿vale? bien le damos lo primero vale le quito el sonido lo primero que descargar el programa tiene esta especie de cucaracha ¿vale? os lo descargáis ¿vale? esta es la versión da igual lo podéis descargar del enlace que he puesto aquí y ahora lo que está explicando es cómo descargar el histórico de un activo ¿vale? ¿veis? selecciona libra dólar le da 6 meses y le da descargar ¿veis? que aquí pone descargar el programa seleccionáis un activo y descargáis el histórico a continuación le dais a los puntos ¿vale? y te dice export porque ahora tenemos ahora hemos descargado a ver descargar el histórico depende de lo que seleccionéis tarda más ¿eh? esto puede tardar unos 10 minutos 15 minutos porque son ficheros grandes ¿vale? de muchos datos entonces lo primero que hacéis es seleccionar el activo veréis que hay un montón ¿vale? lo seleccionáis en el programa TIC Data Manager cuando se descarga os vais a los 3 puntitos que aparece aquí al lado del activo y seguís estas instrucciones tenéis que hacer justo lo que dice este vídeo porque ahora lo que va a hacer va a ser exportar ese fichero y grabarlo en la carpeta de MetaTrader 4 ¿vale? fijaos format ducascopy coma start export y ahora y ahora te dice ojo pero antes de eso antes de darle a start export vete a tu MetaTrader y copia la ruta de tu carpeta de datos ¿vale? porque esa ruta de la carpeta de datos va a ser donde le vas a decir que te haga la exportación por eso ahora viene a MetaTrader 4 si viene a MetaTrader 4 le da a Open Data Folder o en nuestro caso si lo tenéis en castellano abrir carpeta de datos hacéis doble clic aquí web lo copiáis todo tal cual os aparezca ahí ¿vale? y le dais a copiar a export ¿vale? bien sigamos ¿veis? Open Data Folder no, perdón MQL4 files vale, vale perdón perdón que me he equivocado me he equivocado es abrir carpeta es que esto lo hice hace tiempo abrir carpeta de datos MQL4 porque esto os abre la carpeta de datos de de MetaTrader pero si antes habéis abierto el terminal o habéis abierto el el simulador de estrategias o algún Express Advisor es posible que os aparezca ahí entonces tenéis que iros os podéis ir directamente a MQL4 files ¿vale? y es aquí ¿vale? yo veis que ya tengo un fichero de la X30 porque es el que yo simulo ¿vale? bueno seguimos con el vídeo MQL4 files ¿vale? copiáis lo de files toda esa ruta y os venís a Export ¿vale? entonces copias la ruta entera ahí entonces y ahí vas a exportar el fichero de TIC Data Manager ¿vale? ahí se exporta con ese nombre con CSV ¿ves? exportando LibraDollar a CSV ahora lo que va a hacer mientras bueno ahora lo siguiente que va a hacer ¿qué es? va a ser coger ejecutar un script ¿vale? que va a transformar todo ese fichero con todo ese histórico lo va a transformar a TICS de vela renco ¿vale? porque ese fichero va a ser ese fichero transformado va a ser el que se use en el backtesting después ¿bien? mientras se está exportando se ha venido a MetaTrader 4 ¿veis? entonces y se viene aquí ojo se viene a la sección de scripts ¿vale? sabéis que MetaTrader 4 en el navegador si no lo tenéis es ver navegador podéis ver bueno en cuentas indicadores asesores expertos y script ¿vale? él se mete a scripts script ¿vale? y usa este csv2fxt rencomod b574 este script yo lo tengo porque me descargué el plugin para poder graficar vela renco por eso os digo si no habéis visto el vídeo anterior es importante porque si no tenéis ese plugin instalado y podéis graficar ya con vela renco esto no lo podéis hacer evidentemente cuando os instaléis ese plugin podréis graficar con vela renco y os aparecerá el script este script en la sección de script de metatrader 4 que se llama cs2 no sé qué rencomod y el tic chart mod ¿vale? bueno eso es importante tenéis el vídeo anterior lo tenéis aquí debajo insisto ¿vale? bueno seguimos con el vídeo dice los scripts son aviables en la versión pro del plugin ¿vale? por eso en ese vídeo también os decía que es importante que si vais si vais a simular que usáis la versión pro del plugin ¿vale? si no esto no lo vais a poder hacer seguimos ¿vale? bueno está comprobando ahora está comprobando que está terminando ha terminado la exportación en la carpeta de files recordad que se está exportando a la carpeta de metatrader esto ya lo podemos cerrar y ya estamos en metatrader y ahora fijaos que ha hecho ha hecho doble clic en el script ¿vale? por si no lo habéis visto ha hecho doble ahí está hace doble clic rencomod ¿vale? y aquí selecciona bueno en el par que queráis en un minuto ¿vale? selecciona estos parámetros el bar size es importante que lo pongáis a 100 o a 1000 ¿vale? dependiendo del número de decimales que tenga vuestra gráfica ¿vale? le doy y fijaos cuando ejecutáis el script sobre un gráfico sobre el activo ¿vale? en este caso es libra dólar de un minuto claro porque se ha descargado lo histórico de libra dólar de un minuto con el tick data manager y ahora lo que quiere lo que quiere es transformar esos tick que están en el fichero histórico de la libra dólar a a tick renco para poder hacer el backtesting por eso este script lo lanza sobre el gráfico sobre este gráfico configuráis el tamaño de la vela renco que aquí lo ha dejado a 5 pero es bueno que lo pongáis a 100 o a 1000 dependiendo ya os digo yo por ejemplo tengo puesto 100 el DAX 30 yo aquí hubiera abierto el DAX 30 M1 que es lo que hice y me hubiera llevado este script lo hubiera arrastrado al gráfico del DAX 30 M1 aquí repito lo está haciendo con libra dólar M1 y veis como el script va haciendo cosas y este porcentaje que veis aquí del 98% indica como el proceso de transformación de ese fichero histórico que nos hemos descargado con el DIC Data Manager y hemos guardado la carpeta de datos de filet de MetaTrader 4 el proceso de transformación lo hace relativamente rápido le damos a play termina y te dice ya ha terminado el procesado ok ok le damos que si bueno esto es un atributo de la eso le decimos que si esto es tal cual hay que hacerlo tal cual vale debes reiniciar MetaTrader 4 ahora tienes que reiniciar MetaTrader 4 porque vais a ver como aparece algo nuevo que antes no aparecía MetaTrader 4 hay que darle a que si o a cerrar y volver a arrancar MetaTrader 4 ves se reinicia MetaTrader 4 ok y cuando reiniciamos MetaTrader 4 nos metemos en terminal Strategy Tester vale o probador de estrategias y vemos este botón de DIC Data Setting ahora lo vais a ver veis seleccionamos el símbolo Libra Dólar vale seleccionamos el periodo un minuto vale esto tiene que estar marcado use TIC Data vale le damos a TIC Data Setting esto solamente se hace la primera vez vale esto siempre tiene que estar preguntando siempre pregunta y ahora veréis por qué ok esto te aparece por defecto pero lo que te dice es que lo compruebes vale es decir que te vayas a tu probador de estrategias que selecciones el activo para que te has descargado el fichero le has pasado el script para transformar el histórico a TIC Renko y te dice vente aquí selecciona ese fichero selecciona un minuto porque tienes todos los TICs de un minuto ahí vale marca esto y comprueba que en el TIC Data Setting tienes seleccionado lo de preguntar siempre bien ahora lo que ha hecho ha sido darle aquí para comenzar una simulación y cuando le das siempre te aparece esta ventana que te dice oye se ha detectado un fichero de solo lectura de TIC Data Manager para hacer una simulación lo quieres ignorar o lo quieres usar le tienes que decir usar y ojo no le des a always perform de selected action porque entonces no va a funcionar vaya a tener un problema dependerá de la rebuild o de la build que tengáis de MetaTrader 4 pero os lo digo que yo marqué eso para evitar tener que darle siempre a use the existing fxt file vale yo dije pues le doy siempre a que lo recuerde y ya está pero entonces no funciona entonces os lo digo porque esto es importante vale marcar siempre use the exit fxt file pero sin darle a recordar la respuesta vale le damos ahí veis le da a usar ok usar ok y empezamos el backtesting con las velas renco ahí lo tenéis sobre el par euro dólar con un minuto es así ya está tal cual hay que seguir los pasos de este vídeo vale bueno vamos a hacer ah perdón bueno veréis es que ahí os mostraba os estaba mostrando el a ver a ver a ver os estaba mostrando la calidad del modelado del 99% porque una cosa y esto vale para velas renco y ese programa no solamente para velas renco ese programa te da el titan data manager te da el histórico del activo que tú quieras para hacer backtesting y te dan backtesting con un 99% vale lo que pasa es que ahora estamos hablando de velas renco pero de todas formas el titan manager lo que te ofrece es poder descargarte cualquier histórico con una precisión del 99% mirad o sea no hace falta que sean velas renco si tú simulas velas japonesas también te sirve y te va a dar esa precisión del modelado veis termina y te dice hey ya te lo dice aquí fijaos calidad del modelado de la simulación 99% vale esto es de valorar y si queréis hacer la prueba simulando otro activo con los datos históricos que os dé vuestro broker veréis que no vais a conseguir un 99% ni de coña vale así que esto es de valorar es el programa de tic de la manager es cojonudo te da todos los tics de cualquier activo es una pasada veis te dice ojo fíjate que te da el 99% del modelado no porque sean renco insisto porque esto te lo hace con cualquier activo vale pero ahora nosotros estamos hablando de velas renco bien bueno vamos a hacer esto mismo vais a ver como se hace yo ahora mismo tengo bueno yo podría cerrar incluso esto y esto creo selecciono mi adesor experto que es el escáner en producción vale selecciono el símbolo en mi caso es el DAX 30 modelo cada tic que es el modelo más preciso periodo M1 spirit actual sin optimización porque no me interesa use data data tic tic data esto es lo mismo que aparecía en el vídeo tic data setting yo tengo puesto always ask siempre pregunta que fichero de datos quieres usar para el modelizado le doy a ok y ahora le doy a iniciar vale me aparece esta ventana selecciono use the existing fxt file le doy a ok le doy a la vela japonesas porque es la forma que tengo que decirle a metatrader que me muestre la renko vale y esto empieza a simular bueno a ver a ver a ver a ver he cometido un pequeño error un pequeño error un pequeño error esperad porque me parece que tengo que tener abierto lo que comentaba en el primer fichero en el primer vídeo yo creo que tengo que tener abierto esto para poder graficar la x30 cargamos el indicador esto es lo que explico en el primer vídeo vale es posible que esto lo tengamos que hacer abrir el gráfico cargar el indicador velas de 100 ok ok espera un tic ya está abro el archivo sin conexión todo esto lo explico en el anterior vídeo lo digo para que no liéis vale aquí está yo creo que esto lo tenemos que tener activo vale si no esto el M1 si vale este M3 offline bueno yo creo que no vamos a ver ya le vamos a dar a iniciar simulación ok usar el mismo a ver no me simula ¿por qué no me simulas? ah porque no tengo descargado eso hasta junio perdonad es que creo que no tengo descargado eso hasta junio vamos a simular esto o puede ser porque me haya caducado la licencia o puede ser porque haya cerrado esto a ver esperad un momento bueno este es el offline vale esto está bien del 1 al 5 no sé que no sé cuánto está bien vale no me grafica ¿por qué no me graficas? hay traders un segundo un segundo que raro ah perdón porque es que ¿sabéis lo que pasa? no no es el es el 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 esperadvisor porque tengo el esperadvisor y el indicador ¿vale? o sea y el escáner lo tengo mezclado perdonad voy a simular este el 1 vale este creo que sí va a simular el resultado va a dar un poco igual ¿vale? pero sí lo va a simular bien bien disculpad pero es porque es que tenía puesto el escáner seguro que ahora funciona ¿vale? bueno lo tenemos claro lo que hemos hecho lo voy a dar a iniciar ahora sí va a simular ¿vale? ahora sí ¡ah! aquí está aquí está aquí está aquí está vale, vale, vale este es este es mi que más cuentas es que el otro estaba mezclado con el escáner también y eso ha hecho que el el backtest tip no funcionara ¿vale? pero veis está simulando ya menos mal conseguido joder que más me estaba dejando ahora lo voy a dar a parar quiero cerrar esto porque quiero estar seguro que no hacía falta esto porque esto es que no hace falta tener abierto el gráfico 1 cargar el indicador y tal lo que he hecho ¿no? vamos a partir de vacío ¿vale? tengo aquí mi que me acuenta es el renko que es mi esperavisor tengo aquí el lax30 que es el activo a un minuto use tick data ¿vale? y tengo la temporalidad le voy a dar a iniciar me aparece la ventana quiero usar the existing fxt file le doy a ok efectivamente no hace falta hacer nada de lo que he hecho antes directamente nos vamos a probar otras estrategias y ya está simulando le dais a las pelas japonesas porque de esta forma vais a ver la renko y mirad que pasada joder simulando la renko si señor ahí está ahí está el que me acuenta renko simulando a tope la verdad que es una pasada bueno le voy a dar a saltar a esta fecha para que termine todo el modelado porque lo que quiero es bueno veis ahora va avanzando un poco la simulación y lo que vais a ver ahora es como llega o sea como termina el modelado lo acaba de terminar la simulación y vamos a ver en el registro y en el informe que tiene el programa de estrategias como llega como te lo ofrece con el 99% de calidad de modelado es una pasada mirad en informe vale bueno te dice como ha terminado el robot en esta ocasión ha terminado en positivo ha hecho 12 operaciones rentables con un 66% de acierto sobre 6 no rentables y la calidad del modelado te la ha dado al 99% vale el resultado en ese rango de fechas ha sido ese ha sido positivo la verdad que ha sido francamente bueno pero bueno da igual ya sabéis que estamos probando a mejorar el robot y a lo estamos perfilando pero lo importante es que simula de puta madre la vela reen con medatrader 4 eso es lo importante vale repito repito cerramos estamos con medatrader en vacío seleccionamos en el probador de estrategias el robot que queremos el esperadvisor que queremos o el indicador da igual en mi caso es un esperadvisor el DAX30 que es el fichero del que nos hemos descargado el CSV al que le hemos pasado el script hemos abierto ese fichero en M1 le hemos pasado el script que hemos visto antes para transformar todos esos ticks históricos en ticks de vela renco nos venimos aquí seleccionamos el robot seleccionamos el activo M1 use tick data tick data setting siempre ask siempre preguntar vale y a continuación iniciar le damos a iniciar pregunta siempre usar the existing fxt file sin marcar esto de always porque si no la vais a cagar y no va a funcionar le dais siempre a usar ok y ahí está tenéis que dar la vela japonesa para que se vea y ahí tenéis el backtesting de lujo de metatrader 4 con vela renco una pasada si señor si señor está muy bien bueno pues que sepáis que tenéis el enlace para descargar tick data manager aquí debajo tenéis varias opciones una de un pago único anual otra de un pago mensual vale es un poco caro pero la verdad es que el programa es cojonudo quizás lo podéis pagar un par de meses os podéis juntar dos o tres personas pagarlo no lo sé en cualquier caso aquí abajo tenéis los enlaces en el que vais a ver el vídeo que hemos puesto antes que es el oficial de tick data manager y tenéis el enlace para poder comprarlo si queréis vale siento no haber encontrado nada gratuito he probado un montón de cosas pero no me han servido esta es la forma más eficiente y desde luego la que mejor funciona para hacer backtesting de Belarrenco con MetaTrader4 Traders espero que este vídeo os haya gustado recordad que hacemos directos todos los días de 9 de la mañana a 11 de la mañana hora local de Nueva York y que ahora hay un sorteo abierto podéis ganar un curso gratuito de trading y 5 cuentas demo tenéis la información aquí debajo Traders espero que este vídeo os haya gustado yo me lo he pasado muy bien la verdad es que me he agobiado un poco cuando no simulaba porque esto lo hice hace tiempo pero bueno es así tal cual y ha sido todo un éxito vale así que espero vuestros likes que os suscribáis al canal y que lo compartáis a saco aquí abajo tenéis el enlace de Whatsapp y de Telegram y Twitter para que lo podáis compartir de una forma sencilla Traders muchas gracias por todo nos vemos en los directos un abrazo muy fuerte sois unos cracks